Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer una rica ensalada que hace días que no hacemos una ensalada Y esta os va a gustar, vais a ver Vamos a hacer una ensalada de entibias Para ello vamos a necesitar 4 entibias 150 gramos de jamón 150 gramos de maíz, de maíz de lata 15 olivas negras 15 tomatitos pequeños 200 gramos de mayonesa Y un poquito de pimienta Con todos estos ingredientes vamos a hacer una estupenda ensalada de entibias Una vez lavadas las entibias y secadas, las dejamos bien limpias Las cortamos por la mitad y le retiramos el corazón Tranquilamente se puede comer Pero bueno, así quedan las hojas lo más tierno Ahora partimos en 3 trozos Y las vamos añadiendo al bol Ya tenemos todas las entibias listas en el bol Ahora añadimos un poco de pimienta recién molida Que mezclaremos un poco Y seguido añadimos el jamón Como veis partido en trocitos Los tomates partidos por la mitad El maíz Y las olivas negras Ahora esto lo mezclamos Y ya con todo mezclado solo nos queda añadir la mayonesa Ahí la tenemos Ahora volvemos a mezclar muy bien Y cuando lo tengamos bien mezclado, emplatamos Y ya en el plato nos vamos directamente a la mesa Ya veis, una ensalada deliciosa Y como habéis visto, muy fácil de hacer Además, si os sobra, la podéis guardar en la nevera perfectamente Para la noche o para el día siguiente Espero que os haya gustado Y os espero aquí en la próxima receta Adiós